Y es el tiempo para presentar la actualidad deportiva de Norte de Santander. Con el objetivo de planificar acciones para el beneficio de los viciusuarios, se realizó la segunda mesa de la bicicleta de manera virtual. Se planteó la entrega de incentivos en dinero para quienes utilizan todos los días la bicicleta como medio de transporte. También se planificó realizar una jornada de capacitación explicando los derechos y deberes de los ciclistas. Entre otros proyectos está el diseño de un laboratorio de ciudad móvil con el objetivo de generar soluciones de movilidad en la ciudad y finalmente la habilitación de parqueaderos para los viciusuarios.